Las dos piezas que vamos a tocar ahora son un cover, ¿ahora? ¡Chista, chiste! Somos mejor cantando chistes, ¿está bueno? ¿Querés un vaso a otro vaso? Dame pedazos No, no, mentira, eso es lo que no le dicen a Huila ¿Qué vaso? ¡Lencho! ¡Lencho! ¡Tómela! ¡Lencho! 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 Bueno, vamos a ir a favor de Matrix ¡Lencho! ¡Esc ¡Gracias! 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 ¡Gracias!